Llegué a la tienda, ya me inundé todo, hasta la refri, todo se inundó, todo, me puedes ayudar a levantar su colchón. Vivero Flor de Loto, nos acompaña pues la joven, su dueña, que estaba empezando con este negocio, pero lo ha perdido de la noche a la mañana, lo ha perdido todo. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre por favor? Buenas tardes, mi nombre es Sheila, yo soy la dueña del negocio Flor de Loto, que recién tenía un mes cumplido al momento de que pasó el huaico. En realidad fueron tres huaicos los que vinieron, el primero entró con poca fuerza, el segundo ya fue el que nos dio con gran tamaño, porque quedó hasta la altura de aquí, que es a altura de un metro, que sepultó todas mis cosas, sepultó mis plantas, sepultó mis sustratos, mis macetitas, pude recuperar unas cuantas macetas. Miren, hasta la altura de eso quedó marcado el huaico, hasta esa parte. Mi vivero no tenía mucho tiempo, recién estaba ganando clientes también, yo alquilaba este local, así igual que la dueña también ha sido afectada. Bueno, yo quisiera pedir de favor si podrían ayudarme con, voy a hacer un remate el día sábado, domingo, recién lo voy a anunciar, de todas mis plantas que pude salvar al momento del huaico para poder recuperar un poco de inversión de lo que tenía, porque como les repito, yo recién tenía un mes, había puesto buena inversión acá para... La inversión, ¿de cuánto es que se ha perdido aproximadamente aquí en este vivero Flor de Loto? Tal vez sea pequeña, pero eran 5 mil soles que yo había invertido en plantas, afuera de lo que son los arreglos, que era poner este andame, poner esto, poner mis gigantografías, todo. Tal vez no será mucho, como mi compañera Inés, que ella sí perdió bastante, pero aún así es mi trabajo, es mi emprendimiento, que yo recién había resurgido, porque yo me dedicaba a vender plantas carnívoras en ferias, en Chosique, en Chacracayo, y decidí abrir mi tienda después de la pandemia, y pues el huaico me dio con tremenda fuerza que estoy viendo en poder levantarme. Como joven, pues, emprendedora, como tú lo has mencionado, lo has perdido en tu primer intento, ¿qué esperas tú de nuestras autoridades? Me gustaría apoyo para poder también abrir el camino, porque no podemos entrar, salir, entrar, porque yo sé cómo veo la entrada, está horrible. También apoyo para limpiar, o alguna, este, no, no me gustaría pedir apoyo, este... Vamos a mostrarle a nuestro público televidente, para que puedan ver, pues, la dimensión de la furia de este huaico que ingresó. Me sepultó lo que estaba a la altura de un metro hacia abajo, que eran mis macetas, mis plantitas, porque yo, como recién estaba empezando, no había, pues, unos andamios altos, pero las plantas que estaban abajo estaban encima de cajas de fruta, las cuales unas cuantas salieron con el agua, hacia abajo se fueron, mis sustratos, que son bolsas, este, bolsas de tierra. Aquí, por ejemplo, en este sector, ¿qué había, Chayla, qué había? Aquí yo tenía plantas, este, de sombra, porque las tenía bajo, bajo unas calaminas, y todo quedó sepultado. Las plantas que pude salvar son las que voy a dar en remate, y, este, también tengo algunos sustratos, tengo, este, abonos. Si les gustaría comprar abonos o algunas plantitas que tengo en venta, podrían comunicarse conmigo al 90-20-56-9-90. Vamos a seguir mostrándole cómo ha quedado el baño también. También le podemos explicar, pues, que Chayla nos ha comentado que usted puede ver al fondo la marca del agua, hasta ahí era el agua, ¿verdad, Chayla? Sí, hasta ahí era el agua. Tuvimos que entrar por el techo. Gracias a Dios, el vecino me apoyó, el vecino Sergio me apoyó con una escalera para que mi hermano pudiera entrar por el techo y salvar o alzar las plantas que nos quedaban. Todo estaba lleno de agua, el agua no salía. Tuvimos que lampear ese día, sacar con balde, pero ya no se pudo ese día, sino al día siguiente, temprano, porque allá en la tarde volvió a bajar otro huaico. Tuvimos que irnos a la una, ahí ya nos sacaron. Defensa Civil sí nos sacó, y nos dijo que por favor nos retiremos porque se venía otro huaico. Habían visto los diques y sabían que se venía otro huaico, porque el que vino ya no fue tan fuerte, porque ya teníamos el hormigón afuera, pero igual no pudimos salvar más ya. Lo que pudimos salvar es todo lo que tengo ahí. Pero como pueden ver, la mayoría de mis plantas quedaron sepultadas. Para el próximo sábado mencionas que va a haber un remate, y pues tú como joven, el espíritu joven, emprendedor, que ya has empezado una vez, ahora vas a seguir trabajando con nuevos sueños, y sabemos pues que tienes un arma que es ineludible, la juventud, para que puedas seguir adelante y pues ser, o ver realidad tu sueño. Sí, gracias a Dios, si tengo aún, me queda fuerza para volver a intentarlo. No, no me voy a rendir, voy a volver a intentarlo, a ver cómo resulta esta vez. Gracias a Dios, mi vida estuvo a salvo. Yo no estuve en el momento del segundo huaico. El primero sí estuve, me sacaron, pero el segundo ya no estuve, no pude ingresar, me quedé en las Mercedes, aquí en la cuadra anterior. Pero mi vida, gracias a Dios, no corrió peligro. Por eso es que sigo aquí, tratando de apoyar. Y he estado aquí toda la semana, desde el primer día, con mi familia, que me apoyó a sacar el lodo, a sacar esto, porque ya ha tocado pisos, felizmente, porque antes estaba, me llegaba a la altura de las rodillas, y ya no podíamos ni caminar. Ahora, con el apoyo de mi familia y de esto, voy a tratar de salir adelante. La venta voy a hacerlo, voy a ver si es para el sábado o domingo. Este sábado, porque ya el siguiente, vamos a tratar de seguir limpiando, acomodando, a ver si podemos intentarlo una vez. Muy bien, Sheila. Nosotros estamos aquí, pues, en Los Laureles, llevándole todo lo que ha dejado a su paso este huaico desde la avenida Los Laureles, aquí en el distrito de Chaclacayo. Ha solamente, ha colapsado un sueño, pero no ha terminado. Ahora, como la juventud de Sheila, está, pues, con los ánimos todavía de seguir apostando que su emprendimiento tiene que darle mejores frutos. Desde aquí, desde la avenida Los Laureles, del distrito de Chaclacayo, les reportó para ustedes, en la cámara de la Cermit TV, Canal 3, Daniel Raúl Abarca, porque somos la voz de los pueblos. Está todo inundado, todo, todo está adentro. Ya le levanté su colchón, pero está todo inundado.